Mendoza y a su gente Yo fui el que se calentó por lo que le había pasado a mi jefe Entonces le queremos poner un hasta aquí al Mauro No, no, Salo, no voy a dejar que te eches la culpa La verdad es que Bosco y yo estuvimos Estuvimos presionando a Salo y a Pepa para que nos acompañaran Sí, y si no hubiera sido por Salo Yo creo que todos nos habríamos muerto No, pero mi carnal se la rifó La neta cuando todo estaba perdido Pues él nos ayudó Gracias por salvar a mis hijos Pero eso no quita que hicieron muy mal Lo que yo no entiendo es cómo logró Ginebra intervenir en el auto Ya hasta parece película Lo que pasa es que el auto tiene acceso a internet Y todo lo que tenga una computadora Puede ser hackeado, ¿no? Eso no me parece lógico Debió tener acceso físico al auto ¿Tú entiendes lo que eso significaría? ¿Ginebra tiene a alguien trabajando para ella dentro de la empresa? Nosotros sacamos el coche del almacén De hecho ahí lo dejé la última vez que lo usé Bueno, precisamente por eso necesito respuestas Mira, yo voy a revisar las cámaras Y el registro de acceso al almacén Gracias Mira, hija Yo sé que yo he fallado como hijo y como primo con la partida de Humberto También les he fallado como padre y como esposo Al no saber qué hacer para frenar esa... Esa maldita No, 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 mi amor No digas eso Escúchame bien Tú no nos has fallado Has hecho lo que has podido Pero si respondemos con el mismo odio que ha tenido Ginebra Va a ser muy fácil que nos perdamos Yo entiendo el sentir que tienen De verdad lo entiendo Pero me genera un poco de desesperación Que pareciera que la única salida es la violencia Y no debería de ser así No, a ver chicos Por ejemplo, ¿ustedes qué pensaron que iban a hacer si encontraban a Mauro, eh? Eh, no No lo teníamos muy claro No, pues pensamos que entre los cuatro... Queríamos provocarlo Para que de alguna u otra forma rompiera el acuerdo que firmó Sí, ¿y a dónde los iba a llevar eso? ¿A prisión? ¿O les pudo pasar algo que es mucho más grave? Y Paz tiene un punto No se trata de no hacer nada Sino de elegir qué nos mantiene fuertes e íntegros Sí, justo como en el cuento No caigamos en la oscuridad que ahorita nos está tentando ¿Eh? Ya Bueno, ya, venga Vengan Quíten esas caras, hombre Forman parte de esta familia, vamos Sí Ya Tranquilos Los queremos Pero bueno, ya Ya es hora de dormir Tienen que descansar todos, ¿sí? Sí Y les voy a agradecer que no más tonterías Por favor ¿Sí? Sí ¿Sí? Sí Sí, papá Buenas noches Hola, Gala ¿Cómo les fue? ¿Logaron encontrar a Mauro? No Justo de eso queríamos hablarte ¿Quién te pasó la información? Era una trampa, nos atacaron Wow, wow ¿Cómo, cómo que una trampa? Eh, a mí me han pasado la información Y yo se las de ustedes Ustedes vieron que todo parecía real Alguien hackeó el coche de la empresa Y nos trataron de atacar con un gas Es como si Mauro hubiera sabido que lo estábamos buscando Qué raro, ¿no? ¿No?